Bienvenidos, bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo aquí en la ciudad de Claspel, que necesitamos una vez más un miércoles de oración, pero también de estudio profundo de la palabra de Dios a nivel universitario. Si usted este vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios, ya sea el miércoles a las siete o el domingo a las once. Estamos ubicados en el diez Main Street de la ciudad de Claspel. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito eres en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria, aunque mis labios para que esas palabras sean tuyas a través de tu espíritu, para edificación de tu sagrada iglesia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice. Amén. Amén, ¿verdad? Si usted nos está viendo por primera o segunda vez en YouTube, tenemos carpetas de estudio con más de ochocientos cincuenta videos para la gloria de Dios, no queremos engradecer el nombre de este ministerio, sino el 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 queremos engradecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hacemos aquí es para exaltar su nombre, ¿verdad? Y tenemos esos videos para que usted pueda estudiar diligentemente, compártalos, denles like para que esos algoritmos puedan llegar a otras personas. También tengo que hacer la acotación, nosotros usamos la reina Valera mil seiscientos dos, la purificada, si usted escucha cuando estamos leyendo que es algo diferente a su Biblia sesenta, mil novecientos sesenta o nueva versión internacional, porque nosotros tenemos esta versión más apegada a la original, ¿verdad? Y hoy tenemos un tema muy importante, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la piedra angular, todo el mundo sabe la piedra angular, que Jesucristo es la piedra angular, que este, que la desecharon, etcétera, etcétera, pero hoy vamos a hablar de la piedra angular geográfica, porque Dios todo, todo tiene físico y espiritual, si usted no lo sabe, tiene físico y espiritual. Si usted no sabe, si usted va para la región de Irak, ¿verdad? Donde se juntan los cuatro ríos que la Biblia habla en Génesis, donde se encontraba el jardín del Edén, físicamente hay un parque que se llama el Edén, que tiene un árbol muy viejo, obviamente no es el árbol de la ciencia y el bien, pero tienen un árbol muy viejo en el punto donde estaba el otro árbol, en el medio del huerto, según ellos, ¿verdad? Porque, porque siempre algo físico va que, que Dios deja rastros, ¿por qué? Porque es un Dios todopoderoso. Entonces, vamos a hablar de la piedra angular geográfica y su gran importancia. ¿Qué tan importante es esa piedra angular? Pues, pues puede haber hasta guerras mundiales por ella, con eso le digo todo. Entonces, hoy vamos a, a descubrir más de esta piedra angular geográfica y su gran importancia y como su escatología y su profecía. Vamos a abrir nuestras Biblias en Actos capítulo 4 o Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 11 y 12. Y dice, esta es la piedra que fue reprobada de vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza de ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, por lo cual es menester que seamos salvos. No hay otro nombre, ¿verdad? Se refiere a este versículo que, que la piedra que fue reprobada para edificación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta piedra se le dice piedra de ángulo cuando se, cuando se acaba una edificación, ¿verdad? Pero también se le dice a esta, cuando se empieza un edificio, los mazones o las personas que trabajan en la construcción o los ladrilleros, como usted le diga, conseguían la piedra más perfecta, más derecha y más grande para ponerla en un edificio como esquina. Entonces, ellos decían que era su corner stone o su piedra de esquina o de su piedra angular, pero también este, se utiliza también para cabeza de ángulo, ¿verdad? Esta es cabeza de ángulo, yo no sé si usted ha visto los garages modernos que le ponen una decoración en medio del tabique, esa es una piedra de ángulo, se supone en las edificaciones viejas, los mazones tendían a poner muchas de estas, ¿verdad? Vamos a ver Efesios 2.19, Efesios 2.19, la palabra de Dios, dice 19 al 21, dice así que ya no seis avenizados y extranjeros, sino con ciudadanos de los santos y familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo siendo la principal piedra de ángulo, el cual todo él edificó, bien trabajado consigo mismo, carece para ser ejemplo santo en el Señor. Entonces, aquí dice la Biblia en el 21 que el cual todo él, el cual todo él edificó, el cual todo él edificó. Entonces, en Hebreos nos dice que él crió todas las cosas para él del mundo y también, ¿verdad? En Filipenses dice que él crió las cosas que hay en el mundo y son de él y para él, él las crió. Entonces, si él las crió, debe de haber una piedra angular geográfica, ¿no? Porque cuando empezó el mundo tuvo que poner la primera piedra, la cornerstone, la piedra angular o la piedra de esquina para hacerle el mundo en donde nosotros vivimos, ¿va? Y lo vamos a ver más adelante, ¿va? Entonces vamos a ver que la piedra no es Pedro, ¿va? Como muchos piensan, ¿va? Porque muchos dicen que sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y bla, 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 pero no. Es un versículo aislado en Mateo 16 y de Mateo no podemos sacar mucha doctrina porque muchas de las cosas en Mateo son para los israelitas porque Jesús vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, Mateo 16 está hablando este, el señor a Pedro, ¿va? Dice Mateo 16, 18, dice, y yo, y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro significa, este, piedra, no roca, piedra. Pedro significa, ¿qué? Pedro significa piedra. No significa roca, en primera, ¿va? Si tú sabes leer, este, en hebreo, o cómo Dios lo apodó a esta persona, su nombre era Cefas, pero él le dijo, tú vas a hacer ahora una piedra, ¿por qué? ¿Por qué le puso una piedra? Porque tenía un carácter de piedra, ¿va? Tenía, este, era, era cabezadura. Entonces el señor lo llama así, de piedra. Dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre que está en el cielo. Y yo también te digo, 18, que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, dice, y sobre, coma, y sobre esta roca, no está hablando que Pedro es la roca, está hablando que Jesús es la roca. Dice, sobre esta roca que soy yo, yo soy, yo soy, este, la piedra angular, yo soy la piedra de ángulo, yo soy la, el esquinero de la fundación. Dicen Efesios que él puso a los apóstoles y profetas como fundación. Por eso ya no podemos tener apóstoles ni profetas, porque más adelante en la Biblia, usted puede leer en la Biblia, o usted lo puede buscar, que dice, nadie puede poner otra fundación que la que puso nuestro señor Jesucristo. Y en Efesios 2.20 nos dice que puso a los apóstoles y a los profetas. Entonces vemos que Pedro significa piedra, no significa roca, y dice, yo soy, yo soy, porque dice, yo soy el pan, yo soy el vino, yo soy la puerta, yo soy el redir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la roca. ¿Entiende? Y dice, y, dice la Biblia ya, y te digo que, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no perverserán contra ella. La iglesia del Señor, la, el Señor las va a guardar porque la prometió. Un día vamos a estudiar más las sagradas escrituras en el Antiguo Testamento, cómo nos enseña la sombra de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento, que es maravilloso, cómo, cómo, por ejemplo, muchos no leen la historia de Jacobo, que Jacobo siendo un tramposo, traidor, jugador, usurpador, este, trató de negociar con Dios, hasta la, la, la pierna le rompió y, y aún así dijo que lo iba a proteger y salvar y su descendencia iba a ser como la arena. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas, no por la bonita cara de Jacobo. ¿Se fija? Entonces vemos que como Dios lo que promete, él cumple, ¿verdad? No importando lo que él diga, ¿verdad? Entonces vamos a ver a, aquí, aquí pongo a Dios, ¿verdad? Primera de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7 y 8, ¿verdad? Dice, y para vosotros, pues que crees que es precioso para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo que también fueron ordenados. Entonces, Dios dice que la piedra de él es es tropezadero también, ¿se fija? Entonces dice que la piedra que desecharon como esquinero ahora es piedra de ángulo, o sea, él comenzó todo y terminó todo, él comenzó todo y terminó todo, ¿se fija? Entonces dice que toda rodilla se doblará en la Biblia, nos dicen filipenses y en otras partes de la Biblia, que toda rodilla se doblará en el poderoso nombre de nuestro Señor, Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando alguien camina y pisa una piedra que está angular, ¿qué va a pasar con esa piedra? Se va a tropezar y va a caer de ¿qué? Rodillas, ¿se fija? Por eso él es la piedra. O me gusta mucho cómo dice en inglés este pasaje, dice stumble rock, stumble rock, stumble rock es una roca que no está, estable, porque cuando pisas una piedra angular, ¡uh! Haz de cuenta que está en el vado, en el río y pisa esa piedra y vas para abajo, ¿va? Y toda rodilla se va a doblar, ¿va? Entonces es muy importante que usted sepa eso, ¿va? Ya vimos que Pedro no es la roca, entonces vamos a ver este, cómo desecharon ellos la la roca en Jeremías 51, nosotros podemos ver cómo ya estaba profetizado, ya estaba profetizado muchísimos años antes de que, antes de que este, los israelitas desecharan a nuestro señor Jesucristo en Jeremías 51, vamos a ver qué dice el profeta llorón, se le llama al profeta llorón porque nadie lo escuchaba, ¿ah? Todo el mundo lo ignoraba, entonces él lloraba y lloraba porque, y llorar y llorar, ¿por qué? porque nadie lo escuchaba, entonces vemos el, el versículo 51, 26, y dice y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuos asolamientos serás, ha dicho el señor, entonces ya estaba profetizado que Israel iba a rechazar al Mesías prometido, ah, ya es una cuestión de 750 años, en la época de Jeremías, el profeta Jeremías, lo desecharon, salmo, ¿ah? También hay un salmo que dice que lo van a desechar, salmo 118, 22, salmo 118, 22, lo vemos muy rápidamente en nuestra Biblia, 118, 22, nos dice la palabra de Dios, y la piedra que desecharon los edificadores, ha de venir, ha de venir ser cabeza de ángulo, ¿va? Ya estaba profetizado todo, ¿va? Estamos viendo lo que estamos hablando de la piedra angular espiritual, o la piedra angular que es nuestro señor Jesucristo, ¿va? Entonces, vemos que la Biblia no miente, ¿va? Entonces, vamos a seguir leyendo, vamos a ver a Isaías, Isaías 28, 16, vamos a ver algo muy importante en Isaías 28, 16, para llegar a este tema escatológico, que quiero que ustedes aprendan, aquí vamos a tener una idea de lo que estamos hablando, 28, 16, dice la palabra de Dios, por tanto el señor Dios dice así, he aquí, yo fundo en Sion una piedra de fortaleza, yo, yo fundo en Sion una piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable, el que creyere, no se apresure. Entonces, dice que en Sion, ¿va? Vamos a ponerlo aquí, Sion, ¿va? ¿Dónde está Sion? En Jerusalén, ¿va? Vamos a ver eso más adelante, ¿va? Vamos a leer ahora una historia en Génesis 22, la historia de Abraham, ¿va? Cuando él iba a dar a su hijo, este, Isaac, como sacrificio, ¿va? Lo vamos a leer muy rápidamente, ¿va? Del 22, y dice, ¿verdad? Génesis 22, del 1 al 14, quizás no le hagamos todo, pero vamos a leer los primeros versículos, son muy importantes, dice, y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y dijo, Abraham, y respondió, eme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriak, y ofrécelo ahí, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré, sobre uno de los montes que yo te diré, fíjese muy bien lo que dice, y Abraham se levantó muy de mañana, y embalardó su asno, y tomó consigo dos mozos suyos, y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantándose, se fue al lugar donde Dios le dijo, al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos, y dijo Abraham, a sus mozos, espérenos aquí, con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos, y volveremos, él estaba seguro que él iba a volver, él de una u otra razón, él sabía que Dios le iba a resucitar a su hijo, se lo iba a regresar, porque iba a sacrificar a su hijo, entonces dice la palabra de Dios, y tomó la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó su mano, y el fuego, y el cuchillo, y fueron ambos juntos, y habló Isaac, Abraham, a su padre, y dijo padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo, mi hijo, y él me dijo, he aquí, el fuego y la leña, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Isaac, no sabía Isaac, él era el cordero, y respondió Abraham, dice, Dios se proveerá, cordero para el holocausto, hijo mío, y iban juntos, y cuando llegaron al lugar, yo le había dicho, y edificó Abraham un altar, edificó un altar, entonces vamos a poner aquí, altar, altar, edificó un qué? Altar, edificó un altar, y compuso leña, y ató Isaac a su hijo, y puso el altar sobre la leña, y extendió su mano sobre él, y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo, y el ángel del Señor lo detuvo, va, y dice, no extiendas tu mano, entonces volteó a Abraham hacia su espalda, y vio que estaba un carnero, este, atorado con los cuernos, en una zarza, no se le hace muy peculiar que dice que una zarza, como cuando se apareció el ángel del Señor, en una zarza, pero muy importante el versículo 2, que dice, y vete a la tierra de Moriad, 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 así escribe, Moriad, es un, también es un, es un, este, ¿cómo se llama?, un monte, ¿no? Vamos a verlo más adelante, dice, vete a la tierra de Moriad, Moriad, si lo escribe bien, entonces, vemos que el monte del Señor será provisto, el cordero que Abraham se dio cuenta que estaba a sus espaldas, este, atorado en la zarza, era un sustituto, como lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo estaba el cordero? Estaba atorado, no podía ir a ningún lado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en Segunda de Samuel 24, Segunda de Samuel 24, muy rápidamente, este estudio es muy importante que tú lo aprendas, porque vas a aprender mucho el por qué, este, pelean ese lugar santísimo, tanto a, Segunda de Samuel 24, Segunda de Samuel 24, del 15 al 25, quizás no lo leamos todos, Segunda de Samuel 15, del 15 al 24, perdón, 24 del 15 al 25, 24 del 15 al 25, dice así la palabra de Dios, y envió el Señor pestilencia a Israel, en la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron en el pueblo de Dan a Berzabá, 70 mil hombres, ¿quién mandó la peste? ¿Quién mandó la plaga? ¿Quién mandó la enfermedad? El mismo Dios, ¿murieron cuántos? 70 mil, dice cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruiría al pueblo, basta, detente, ahora tu mano, entonces el ángel del Señor, ¿cómo le dice al ángel que detenga su mano? Como igual que le dijo a Abraham que detenga su mano, ¿se fija? Entonces dice, entonces el ángel del Señor estaba junto, la era de Aruna, Jabuseo, Arauna, 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 Jebuseo, 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 es muy importante estos nombres, Sion, Morán, Morán, Nacebuseo, ¿verdad? Entonces este, David va, negoció con Dios y dijo Dios, yo sé que yo pequé, este, destruyeme a mí, no destruyas Israel, este, mira Jerusalén con ojos de misericordia, mira ya has matado 70 mil en el reino, este, llévame a mí, llévame a mi descendencia, llévame a mi parentela, pero Dios no podía hacer eso porque Dios había pactado con David y le había dicho que su reino iba a permanecer, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces Dios, él va a Arauna, Jebuseo y lidia con un pastor y le compra todo su terreno, le compra todo su terreno, todo su terreno le compra y todo su ganado para ofrecerle un cordero al Señor y el Señor perdona a todo Israel por un cordero, por un cordero en esta historia fabulosa, ¿verdad? Y dice, este, hasta el 25, ¿verdad? Y edificó ahí David un altar, ¿edificó qué? Un altar, ¿verdad? El 25, al Señor y sacrificó holocaustos y pacíficos, ¿verdad? De ofrendas de paz y el Señor se aplacó con la tierra y cesó la plaga de Israel y llegó la plaga de Israel, ¿ok? Es muy importante que tú aprendas este lugar geográfico, este lugar geográfico, este lugar geográfico, porque hoy vas a saber dónde está la piedra angular geográfica, cuando Dios hizo toda la creación, tuvo que poner una, una piedra angular para comenzar toda la creación, ¿verdad? Y seguimos adelante, en Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, ¿verdad? Este estudio está muy interesante, ¿verdad? Segunda de Crónicas 3, 1, Segunda de Crónicas 3, 1, nos dice la palabra de Dios, y comenzó Salomón edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriá. ¿En dónde? En el monte Moriá. ¿En dónde estaba el templo? En el monte Moriá, ¿verdad? Y había sido mostrado a David, su padre, el lugar que había prestado en la era de Orán de Jebuseo, Orán de Jebuseo. Entonces, el monte Moriá es el mismo que Auruna de Jebuseo, ¿se fija? Y es el mismo monte Sion, lo vamos a ver más adelante, son nombres que sucedieron en el pasado, pero es el mismo lugar geográfico y es el mismo altar y es la misma piedra. Entonces, vamos a seguir adelante. Dice Levítico 17, 11, que la vida de la carne está en la sangre y esta yo se las he os dado a ustedes para que ustedes puedan expiar su alma. Entonces, en este altar de Sion, de Moriá, de Orá, que es el mismo lugar donde se edificó el gran templo, ahí han hecho miles y miles y miles de sacrificios, si usted no lo sabe. ¿Sabía eso? Entonces, este, seguimos adelante, ¿ah? Entonces, este, el sacrificio es porque reconocemos nuestros pecados y dañamos la creación de Dios por el pecado, entonces el animal debe pagar por mi culpa y por mi, este, por mi redención temporal. Cada año se hacía, este, la fiesta del perdón, el Yom Kippur, y mataban a un animal y llevaban la sangre al lugar santísimo para que Dios perdonara los pecados del pueblo de Israel, ¿va? Entonces, vamos a ver que ese templo de Salomón lo destruyeron, ¿va? Esdras, Esdras. Vamos a Esdras, Esdras, capítulo seis, versículo, bueno, el uno, capítulo uno, dice, y en el primer año de Ciro, el rey de Persia, para cumplirse la palabra del Señor con la boca de Jeremia, exictó el Señor el espíritu de Ciro, el rey de Persia, el cual hizo pasar el pregón de todo el reino que también escrito diciendo, así ha dicho Ciro, el rey de Persia, el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha mandado que edifique la casa en Jerusalén que estaba en Judá. Esdras uno, uno y dos. Vamos a ver, Esdras seis, Esdras capítulo seis, ahí mismo, ¿va? Esdras seis, uno y dos. Ahora vamos a leer, Esdras capítulo seis, capítulo seis, versículo del tres al siete, y dice la palabra de Dios, en el primer año del Ciro, el mismo rey Ciro, mandamiento acerca de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, que fuese la casa edificada, el lugar para que se sacrifiquen los sacrificios y las padereyes fueran cubiertas, los muros fueran restaurados, y su altura de setenta codos, setenta codos de anchura, las órdenes de la piedra de mármol y una orden de madera nueva, ¿verdad? Y ya sí, lo que gastó, y etcétera, etcétera. Y dice, dice el siete, es muy importante que lo leamos, dice, deja la obra de la casa de este Dios al principal de los judíos y a sus ancianos para que edifiquen la casa de Dios en su lugar, en su lugar, exactamente donde estaba el templo de Salomón, en el monte Sion, en el monte Moriad, en el monte Arúa, José José José, exactamente en el mismo lugar, el mismo rey de Ciro, Dios le inspiró que lo pusieran ahí, el templo de nuevo, ¿verdad? Dice, ya lo vimos, ¿verdad? El mismo lugar, reconstruyeron el templo, el propiciatorio y el altar, ¿verdad? Entonces, Josefo, ¿verdad? En sus libros de, de historias, ¿verdad? Nos dice que él les empieza, Herodes empieza a engranecer el templo, ¿verdad? Y el mayor, este, evento trágico para Israel fue en el año 66, cuando comenzó la guerra con el general Tito, y en el año 70, cuando fue destruido el templo, ¿verdad? Vamos a hablar más adelante. Entonces, el corazón del alma de Jacob es Jerusalén, ¿verdad? Entonces, seguimos adelante. Ok, otra. Vamos a ver otra que, este, no tengo la cita, pero le puedo, les puedo contar a la historia cuando, este, a Génesis 28 me parece, si, si no me equivoco. En Génesis 28, este, Esaú, este, se enoja mucho con su hermano Jacobo porque le robó la primogenitura, ¿verdad? Él se hizo pasar por el primogénito, ¿verdad? El papá los bendijo. Entonces, este, él se va hacia el este, ¿verdad? Hacia la región de Arán. Entonces, este, él se le hace de noche y se pone a dormir en una piedra y pone una piedra como cabecera y esa noche el Señor le revela una escalera al cielo que los ángeles bajan y, 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 y descienden y ascienden los ángeles, ¿verdad? Entonces, ¿sabe exactamente dónde está esa piedra, donde Jacob puso su cabeza? Aquí. En el Moriath, en el Sion, en la luna. El mismo lugar geográfico, exactamente el mismo lugar geográfico, ¿va? Y dijo, este lugar se llamará Betel, ¿va? Que es parte del monte Sion, ¿va? Entonces, seguimos adelante, entonces, vemos que, ¿25? Oye, creo que era 28, entonces, este, Génesis 25, ¿va? Para que usted lo quiera leer la historia. Entonces, Marcos, Marcos capítulo 12, vamos a ver a Marcos capítulo 12, cómo destruyeron el templo, ¿ah? Marcos capítulo. Marcos 12, ¿ah? Marcos 12, versículo, Marcos, perdón, Marcos 13, del 1 al 2, 13, 13 del 1 al 2. Dice, saliendo del templo, le dice a unos discípulos, mira qué piedras y los edificios, ¿va? Porque los discípulos, ¿va? Iban hacia el monte de las olivas, entonces, este, voltearon hacia atrás. Entonces, como el templo está situado en un lugar geográfico donde, este, el sol, este, alumbra en el atardecer y estaba lleno de oro, el, 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 el templo casi ni se veía por el resplandor de la magnificencia del templo, ¿va? Y, y le dijeron los discípulos, miren, todas estas piedras que, que pusieron, se llevó más de 30 años poner las piedras para edificar esos muros y esa plataforma que ellos hicieron, ¿va? Ahí para poner el templo. Y dice, Jesús va, dice, y respondió Jesús, dice, ves estos grandes edificios, no queda, no quedará piedra sobre piedra, que sea, no sea derribada. No quedará piedra sobre piedra. Capítulo 13, el 1 y el 2, Marcos. Entonces, el monte Sion, el monte Moriá, el, 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 Aranúa de Jabuceo, es un monte así, ¿va? Entonces, lo que hizo Salomón, Salomón rellenó. Hizo una mega plataforma donde pusieron el templo, ¿va? Si usted va a Jerusalén, el, el, este lado es el lado más, este, más, este, bajo de la ciudad. Aquí hay una torre para defender el, el templo en caso de invasión. Esta parte, eh, suroeste es la parte más alta del templo, ¿va? Y el templo, y entonces, entonces la, 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 el monte está así, ¿va? Y entonces rellenó la plataforma para poner el, el templo. Entonces, si usted va a Jerusalén, usted puede ver las piedras, que no quedó piedra sobre piedra y todas fueron derribadas de la plataforma. Si usted ve, este, YouTube o de, este, arqueología, todo eso, este, no quedó piedra así como tal, como dijo Jesús, ahí están las piedras, ahí están las piedras físicas, ¿verdad? Que él, este, mencionó. Entonces, al suroeste, va, entonces, creo que esta, ya se llama Torre Antional, ¿va? Esta, es una torre que, donde defendieron, y también cuando el general Tito, este, los quiso, este, exterminar a los, a los judíos en el año 70, cuando destruyó toda Jerusalén, este, ellos sobrevivieron ahí, y es donde se produjo el canibalismo y todo eso, que ellos defendieron su, su, su estado de ahí, que no querían entregarse a ellos. Vamos a ver Hebreos 13, Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículo 12, dice, por lo cual Jesús también para santificar a su pueblo, con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces, Jesús fue muerto fuera de la puerta por una razón, porque cuando se hacían los sacrificios en el gran templo, en el templo, el animal muerto se llevara, se llevaba afuera del, de, de las paredes de Jerusalén, de los muros de Jerusalén, y se quemaba, para que se llevara los pecados. Por eso Jesús murió afuera de la ciudad, por esa misma razón, ¿verdad? No por otra razón. Vamos a ver dos más citas en Juan, ¿verdad? Juan. Juan, es un estudio muy básico, muy bonito. Juan 2, 13, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Juan 2, 13, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Ese es un dicho judío para todos los judíos, subió, subió, subió a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el templo tenía escaleras, ¿verdad? ¿Verdad? El templo tenía muchas escaleras así, para, ¿por qué? Porque está arriba de, del, del monte Moriá, del monte Sion, del monte Aruna. O sea, está, tiene que subir. Vamos a subir a la fiesta, vamos a subir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque tienen que subir a la plataforma, a la mega plataforma, la, la plataforma hoy en día existe, usted no lo sabe. ¿Verdad? Y ahí tiene parte de este muro aquí, este es el muro de los lamentos, que le llaman aquí de este lado. Entonces, vemos Juan 1, 29, ¿verdad? Juan 1, 29, dice la palabra de Dios así, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ah, tenemos otras citas, ¿verdad? Vamos a ver a Job 38, del 4 al 6. Job. Job 38, ¿cómo hasta Job sabía, va? Job 38, del 4 al 6, dice, ¿dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Házmelo saber, si tienes entendimiento, Job, ¿verdad? Le dice Dios, ¿quién ordenó sus medidas? ¿Si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿O sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso la piedra angular? ¿Quién puso la piedra angular? Bueno, en el libro de Enac, ¿ya? En los viajes de Enac, se le llama a esa parte, ¿va? Porque tiene varios libros. Enac tiene, tiene los vigilantes, tiene este, es este, Job 38, del 4 al 6. Job 38, del 4 al 6. Entonces, Enac tiene un libro que se llama Los viajes de Enac, dice que el mismo Dios puso esta piedra angular, esta roca. ¿Sabía eso? Que el mismo Dios, cuando fundó la tierra, esta fue la piedra angular para crear toda la creación del globo terráqueo. El libro de Enac, en el Mishat, Mishat, de los judíos, creo que se escribe así, no estoy seguro, en el Mishat, algunos lo escriben diferente, también dice que la piedra angular estaba arriba el arca de la alianza, sobre la piedra angular. Esa piedra angular es una roca gigante, donde se han hecho miles de sacrificios durante más de seis, cuatro mil, quinientos años, desde que Abraham empezó a sacrificar ahí. Es la misma piedra donde ofrecieron a Isaac, es la misma piedra que David usó para que perdonaran a Israel, es la misma piedra que se usó para, para, para edificar el templo arriba de ella, donde se rocía la sangre dentro para perdonar, y esta piedra es la misma que está hoy en día arriba de algo que se llama el domo de la roca, por eso se llama el domo de la roca. Si tú te metes adentro del domo de la roca, está la piedra de sacrificios de Dios y la piedra angular de él, geográficamente. Esa es la piedra angular. Si usted puede ver en YouTube, ve un programa de YouTube que hay dentro del domo de la roca, está la piedra de sacrificios de los israelitas. Y esa piedra es tan codiciada tanto por los musulmanes como los judíos, porque ellos tienen más fe en las cosas que ven que en las cosas que no se ven. Entonces, por esto es la guerra. No por el lugar donde estaba el templo, sino por la roca. Sino por la roca. El problema no es donde hagan ellos el templo, el problema es la roca, que ellos quieren sentar su nueva arca arriba de la roca. Y no, no, y si tú ves un programa en YouTube que dice que están mal, que el templo no es ahí. Entonces, tú nunca has ido a Israel y has visto la mega, la plataforma no se movió. La mega plataforma sigue siendo la mega plataforma y la piedra de sacrificios sigue siendo la de Abraham, la de David y la de todo mundo de Estras y de Salomón, etcétera, etcétera. Es la misma piedra angular, la misma roca. Es cuando Dios, dice el libro de Nag en su libro de los viajes, que él cuando hizo el mundo se paró las tinieblas con la luz, él puso la roca ahí para edificar la tierra. Por eso es tan importante esa roca para ellos, tanto para los musulmanes como los israelitas, ¿verdad? Entonces, vemos que, por eso les dicen el domo la roca, porque está la piedra de sacrificios de la roca, no por otra cosa. ¿Se fija? Bueno, es un estudio muy simple, muy básico, pero yo quiero que tú aprendas no solo que hay una piedra angular espiritual, sino también hay algo físico. Hoy en día que ellos pelean, las naciones musulmanas con los israelitas están en guerra, por eso, por eso, y los judíos que están llorando aquí, están llorando para que puedan hacer su templo arriba de la roca, no por otra cosa. ¿Se fija? Bueno, ¿alguna pregunta? Este estudio. Doctor, una pregunta, este, cuando, que viene el rapto, la tribulación, viene el milenio, ¿verdad? El reino, el nuevo reino de Dios, ¿caerá en esa piedra? Exactamente. Dice que se va a parar en el monte de los olivas, otro monte que está aquí, y la tierra se va a partir en dos, se va a hacer una área geográfica, pero la roca va a estar ahí, y yo creo que el trono de los judíos de Jesucristo va a estar en la roca, pero también Satanás se va a sentar en esa roca, si usted no lo sabe. ¿Eso es lo que llaman la...? Satanás se va a usurpar el lugar de Dios y hacerse llamar Dios y se va a sentar en un trono arriba de esa roca. Igual. Por eso es muy importante y se ha perseverado por miles y miles de años esa roca, porque tiene un propósito profético. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres, en nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo. Ahora sabemos, ¿verdad? Ahora sabemos que hay una piedra angular espiritual que es nuestro Señor Jesucristo, que la cual los judíos la desecharon y es tropezadero de muchos y que todas las rodillas se doblarán por esa roca, ¿va? Esa piedra angular, pero también sabemos que hay una roca física que el mismo Señor la puso cuando hizo esta creación. Yo te doy gracias por este estudio en el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice que Dios los bendiga.